presentamos única la nueva plataforma de última generación con un amplificador integrado única está en la cima de su clase cuando se trata de calidad de audio densidad de potencia eficiencia y capacidades de procesamiento ofreciéndonos prestaciones con vistas a futuro y consistencia como para cualquier aplicación la plataforma única está disponible en modelos de 4 y 8 canales con tres puertos ethernet para control de audio alimentación por ip un gp y o programable y conexiones para modo de standby y diagnóstico las entradas de nivel de línea ofrecen prestaciones de última generación en términos de calidad de audio mientras que en el otro extremo de la ruta de la señal la sección de salida puede manejar cualquier sistema de baja impedancia o voltaje constante con un margen amplio para compartir energía entre canales única se puede integrar de manera segura en múltiples tipos de redes lo cual permite redundancia y división de controles y señales de audio sobre ip todo esto está gestionado por un chip con arquitectura de última generación control profundo y monitoreo de archi a través de armonía plus además un protocolo de comunicación simplificado hace posible integrar única para control y monitoreo a través de procesadores de terceros cuando se alimenta sólo con energía el dsp de la plataforma única se puede configurar y dejar listo e incluso se pueden realizar verificaciones de línea sin conexión a la energía eléctrica en la parte delantera una pantalla de dos pulgadas muestra toda la información relevante de monitoreo y se puede utilizar para realizar operaciones básicas el sistema de gestión de flujo de aire que mantiene fresca la plataforma única aprovecha toda la anchura del panel frontal para extraer aire fresco a través de un disipador de calor optimizado ofreciendo unos niveles extraordinarios de eficiencia los ventiladores pueden funcionar a velocidades significativamente más bajas produciendo una reducción drástica en el ruido y con menos aire requerido para enfriar incluso el filtro necesitará menos mantenimiento única soporta monitoreo en la nube de forma nativa con muchas funcionalidades más previstas para el futuro única desbloquea el poder de la consistencia